Recuerdo aquella noche, cuando nos conocimos Me crucé en tu camino, así que es un destino Qué linda muchachita, de cara tan bonita Le digo yo mi nombre, me dice luego el suyo Recuerdo aquella noche, cuando nos conocimos Me crucé en tu camino, así que es un destino Qué linda muchachita, de cara tan bonita Le digo yo mi nombre, me dice luego el suyo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco Recuerdo aquella noche, cuando nos conocimos Me crucé en tu camino, así que es un destino Qué linda muchachita, de cara tan bonita Le digo yo mi nombre, me dice luego el suyo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco